Señoras y señores, en la pista es un toro Brahman rojo puro con registro. Es el lote número 73. El toro de nombre Zacapalos Bucaro 26-604. Un toro hecho por inseminación artificial. El padre es Mr. H. Osford Rojo y su madre Zacapalos Toras Thalia T.E. El toro es de 670 kilos con una base de 5.500.000 procedente de Puerto Nare. Pesaba a las 7 y 53 de la mañana. Lote número 73. Es un toro Brahman rojo puro con registro.